Yo quiero que salga de esta convención a construir un negocio gigante porque no está solo, no está solo. Nos representa una empresa que tiene hoy día los mejores productos en la ciencia, avalado por la ciencia. Nos representa una compañía que hoy representa una de las mayores necesidades globales y mundiales que es la salud y la salud no tiene precios. Esa es mi empresa, esa es tu empresa. Por eso digan, yo salgo de esta convención orgulloso de mi empresa. Y este humilde guardia que no tenía ni dinero, que vino aquí en el año 2000 con un vaso a ver si alguien abría algo y me echaba un poquito para yo tomar. Que yo vine aquí en ley de quiebra, hace 21 años la primera convención, que vine con mi noveno grado de educación, viviendo en el sótano, en la casa de mis padres, en necesidad, que yo vine con tantas necesidades, lo más probable, igual que usted vino a esta convención y quizás se estará preguntando, ¿habré tomado la mejor decisión de haber hecho el esfuerzo y haber llegado hasta acá? Pues yo te estoy diciendo, has tomado la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué? Porque cada convención se debe llamar conexión. Cada convención se debe llamar conexión, porque nos conecta unos con otros, nos conecta con un nuevo testimonio, con una nueva historia y con una nueva investigación en el futuro para tener los mejores productos, la mejor oportunidad y continuar creciendo sin límite. Esa es, por eso yo estoy orgulloso de representar donde quiera que he ido, con más de 5 millones de millas voladas en American Airlines, llevando la voz al mundo de que we have the best company around the world. Yeah. Yeah. Y déjame decirte que quizás llegaste acá con una maleta vacía, pero te vas con un corazón lleno, latiendo, latiendo, porque cuando esta oportunidad llega a tu corazón como le ha llegado a Bianca, como le ha llegado a Dave, a Danny, a todos los corporativos que representan, Dios mío, podemos sentir una responsabilidad tan y tan grande de que cuando salgamos allá afuera, no tengamos miedo de mencionar el nombre y lo que somos, porque lo que somos, somos uno, somos único y somos especiales. Somos 4Live. Somos 4Live. Ahora, quiero que aprovechar estos minutos que entiendas que el poder de estar junto es mejor que estar solo. Gracias, Rafael, a Santiago. Gracias, porque juntos caminamos en este proyecto y nos abrazamos, lloramos y reímos cuando las cosas salían o no salían y nos celebrábamos cada rango que alcanzábamos, Rafael. Gracias. Iván Rodríguez, aquí está su hijo. Párate, párate el hijo de Iván. Miren qué grande está. Cuando yo comencé, él era un niño, pequeñito, lo he visto crecer y he visto cómo Iván ha vivido y ha procesado todo este proyecto en todos los años que lleva y ha logrado el éxito. Y juntos nos acompañamos en este viaje. Asimismo que Lourdes, Rani, todos los que componen este equipo, todos los que componen esta conexión para llevar al mundo la mejor oportunidad para poder levantar finanzas, aumentar. Porque déjame decirte que yo vine acá porque tenía necesidad financiera y la encontré, y la encontré y la logré. Muchos vinieron por salud y lo encontraron y hoy están mejores. ¿Por qué vienes tú a esta convención? ¿Por qué vienes tú a esta convención? ¿Ves? Vienes porque te has dado cuenta de que puedes construir un futuro mucho mejor si empiezas a alimentar aquello que yo le llamo la pasión de los sueños, de creer que no somos responsables, perdón, ¿dónde nacimos? No, no somos responsables donde nacimos, pero somos responsables donde queremos llegar. ¿O no? Yo no puedo culpar un pasado, pero me puedo responsabilizar por un futuro. Salgamos de esta convención con una responsabilidad de llevar esta oportunidad a más personas. Por eso que juntos, cuando estamos juntos, podemos avanzar más. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que reciban notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias!